Salud familia, espero que estén todos bien. Con este refino vamos a comenzar marcando la línea del trimmel, exactamente donde comienza la línea de la oreja. Disculpen que se escuche mal, es que lamentablemente no tengo el micrófono y pues no se escucha como yo deseo, pero lo importante es que escuchen y puedan aprenderlo, ok? En esta área vamos a primero marcar el cerquillo, eso es para cuando estés borrando, eso le vas a poner un límite al desvanecido. Eso es para provocar que el cerquillo, como está marcado, lo veas oscuro y sepas dejarlo oscuro. No es lo mismo comenzar el desvanecido sin marcar el cerquillo porque te puedes prospasar y el cerquillo te va a quedar claro, ok? Lo que hacemos es que marcamos bien chévere y luego limpiamos, ok? Rapidito, ahora con nuestro peine número 4 comenzamos a bajar el volumen, lo tengo con palanca abierta completa. Esto es para ir bajando el volumen, recuerden que es un refinado o taper comprimido y tenemos que buscar que quede lo más oscuro posible, ok? Ahora, bajamos la palanca completa y seguimos dándole para seguir continuando bajando volumen. Recuerden que ahí está con la palanca cerrada completa. En ese caso, pues no vamos a introducir tanto la máquina hacia allá para no crear un arco tan grande. Vuelvo y repito, recuerden que queremos que el cerquillo, que esté, el desvanecido quede oscuro, ok? Ahora con nuestro peine número 3 abierto completo, vamos a hacer el mismo procedimiento. Recuerden que todavía nos mantenemos bajando volumen, que es bien importante que sepan eso. Y usen el cuchareo constantemente para no marcar una línea profunda que después no puedan borrar o se confundan. Ahora ahí mismo, cogemos, bajamos la palanca nuevamente para seguir bajando volumen. El mismo procedimiento, con cuchareo, siempre un poquito más abajo de donde marcamos el peine anterior. Por ejemplo, marcamos con la 3 en un lugar, bajamos un poco y continuamos con la 3 baja. Ahora con nuestro peine este, con nuestro 0 alta, vamos a comenzar a marcar una línea aproximadamente como de un dedo y cuchareando nuevamente, repito, para no marcar una línea profunda. Sin tomar mucho del arco de la parte de la oreja. Tenemos que buscar que se vea arqueado. Eso es para no comprometer los arcos, ni el de atrás, ni el cerquillo de la parte del frente, ok? Es bien importante que lo sepan. Con nuestro peine número 1 hacemos el mismo procedimiento, familia. Esto es fácil. Con cuchareo, vamos a dejar aproximadamente medio dedo, ok? Medio dedo en cuchareo. A mí me encanta hacer estos tapers, son estilo Western Barber. Ustedes saben que Western Barber los hace así bien oscuritos, así es como se ven bonitos ellos. Ahí continuamos con el cuchareo poquito a poco, nítido. Arreglando y tomando detalles a la vez, ok? Ahora con nuestro peine número 2 continuamos lo mismo. Recuerden que el peine 1 alto marcó una línea, con el 2 alto lo que vamos a hacer es que vamos a ir suavizando esa línea. Cuchareando poquito a poco. Recuerden, en forma de arco para no marcar el cerquillo, para evitar las áreas claras, ok? Recuerden que esa vuelta tiene que quedar oscurita. Es importante, ok? Pasamos la 2 alta, luego lo bajamos y nuevamente encima de la línea continuamos. Recuerda siempre mantenerte enfocado en esa línea. Asegúrate de que las cuchillas toquen el cabello. Ahora con nuestro peine 1,5 o 3,16, este peine lo vas a usar más a tu gusto porque ese trabajo se puede hacer con la 1. Pero prefiero enseñarlo porque hay gente que lo necesita y trabaja con él. Yo comienzo cuchareando suavemente con el peine alto encima de la línea de la 2. Poco a poco eso es para ir agarrando más detalles, verdad? Esto es opcional. Yo lo hago nuevamente, repito, para que vean cómo se hace y puedan hacerlo. Si se dan cuenta no hay mucho efecto, ok? Ahora la línea que se supone que borremos con la 1 baja la vamos a usar con nuestro peine medio o 1,16. Lo pasamos alto para asegurarnos, verdad? Para que no marque una línea siempre asegurándonos. Si no te sientes muy seguro siempre utiliza primero las guías altas, ok? Si ves que no funciona, como yo voy a hacer enseguida, pues lo bajas completo, ok? Seguimos cogiendo detalles poquito a poco. Recuerden que algo bien detallado siempre se va a ver lindo. Ahora lo bajamos completo y encima de la línea que se supone que borremos con la 1. Yo paso el peine medio porque sé que voy a perder tiempo con la 1, ok? Es por eso que paso ese medio. En máquina igual, pues viene siendo el peine medio por a mitad, con palanca a mitad, ok? Y miren cómo va quedando eso de lindo. Ahora luego, vamos con la 0 alta, con la esquinita, a ir cogiendo esos pequeños detalles que el peine medio no pudo agarrar. Sumamente sencillo. Eso es darle detallito, detallito, hasta que vaya quedando como tú desees. Recuerda que los detalles los vas a trabajar con tu vista. Miren cómo va quedando eso de lindo. Por cierto, si el video le está ayudando, denle en like, suscríbanse y activen la campanita. Ahí vamos con la máquina cerrada completa, 0 bajita. Lo que le dicen en Puerto Rico un poquito. Ahora lo subimos un poquito más para trabajar la misma línea que ya dejó, ok? Recuerden que cuando trabajes con la 0 baja, ella va a marcar una pequeña línea que se va a ir fácilmente con la máquina en palanca a mitad, ok? Miren cómo va quedando eso. Recuerden, si el video les está ayudando, por favor, suscríbanse. Denle en like al video que es bien importante. Eso me va a ayudar un montón a poder salir a demás personas. Y pues, me ayudan a crecer mucho, que no se olvide dejar su like. Ya esta etapa es cuestión de seguir jugando con la cuchilla. Vuelvo y repito, tú vas a ver los detalles que te faltan. Yo tengo mi vista, tú tienes la tuya, ok? Los detalles dependen de la vista del balbero. Siempre van a depender de la vista del balbero. Muy importante que lo sepan. Ahora con nuestra chair, vamos a marcar plano. Sin llegar hasta la línea del trimmer. O donde fue que usamos el trimmer. La marcamos plano y luego después cucharíamos. Con la parte trasera del rodillo superior, es bien importante. Ya lo he explicado en el canal. Y miren cómo va quedando esa patilla. Estilo Western Barber. Un taper de patilla, súper duro. Y ahí luego seguimos dando detalles hasta que quede como tú desees, ok? Recuerda que la práctica es la perfección. Ahora rápido cogemos la navaja y afeitamos en contracrecimiento para dar esa definición y esa limpieza mucho más profunda y hacer que esos bordes se vean, mera, súper nítido. En la parte de la oreja lo mismo, siempre estirando la piel para un mejor afeite o un mejor afeitado. Luego afeitamos en contra nuevamente para resaltar más esos contornos. Eso tiene que verse, mera, bien nítido. Primero afeitamos para abajo para quitar el grosor. Ahora en contra. Esto es un poco peligroso. Hay veces que el cliente sangra, pero depende de los poros y el pelo del cabello, ¿verdad? En este caso no lo hizo, pero siempre afeitamos en contra. Vuelvo y repito, para provocar más limpieza y más definición. Eso te va a diferenciar de muchos barberos. Eso es lo que hace diferencia en un corte bueno y un corte mediocre. Procuren siempre ser barberos excelentes. Aquí cogemos el trimercito por una terminación para más detalles, familia, que eso quede bien acicalado. Y mira, mira, mira eso, mira eso. Papi. Un jefinao estilo western barber que se ve en la madre. Suscríbete, dale like al video y activa la campanita. Y sígueme en mis redes sociales como Chemote Barber. Gracias.